Entorno de la banca La industria bancaria comprende todas aquellas instituciones que se dedican a la intermediación en el uso de dinero, inversiones activos y pasivos financieros, en general en la economía de una nación. Mercados financieros Se conoce así al punto de encuentro entre oferentes y demandantes de esta industria, donde se pone en contacto quienes buscan inversión con quienes buscan financiación. Flujos de fondos del sistema financiero Flujos de fondos del sistema financiero es cuando el prestatario solicita fondos en préstamos directamente a los mercados financieros y el financiamiento indirecto en el que un intermediario financiero solicita fondos prestados a los superhabitarios, para que luego lo destine a los deficitarios. Estructura de los mercados financieros El mercado financiero tiene una estructura multinivel que incluye cinco segmentos de mercado, mercado de divisas, mercado de créditos, mercado de seguros, mercado de inversiones y el mercado de valores, los cuales van a ser posibles por los activos financieros. Como conclusiones, se puede decir que al mercado financiero le corresponde irrigar recursos a la economía, los cuales van a generar excedentes monetarios, capitalizables o transitorios, que bien pueden perderse o mantenerse congelados. Mientras que otras unidades lo requieren de no existir un organismo o una serie de instituciones que lo regulen y los redistribuyan en beneficio de una efectiva aplicación de los recursos en cada una de las actividades del proceso reproductivo. En la satisfacción de necesidades sociales, de consumo y demás esenciales y prioritarias para el desarrollo y crecimiento económico. La elección del mercado financiero va a depender de ciertas características y condiciones que el inversor, el empresario, vayan a condicionar de acuerdo a sus necesidades y a sus objetivos. La elección del mercado financiero va a depender de ciertas características y condiciones que el inversor, 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 el inversor.